Ilusiones renovadas en el Albacete Balompié. A falta de menos de un mes para el arranque de la competición, el cuadro de Alberto González apuntala a su plantilla. Siete nuevas caras sumadas a los regresos de Giovanni Bolívar, Juan María Alcedo y Samu Vázquez. Por contrario, han salido hasta 12 futbolistas. Estamos viendo una plantilla bastante renovada, bastante joven, con ilusión, con ganas. Pues faltará algo, pero de momento, hasta que no veamos cómo funciona. Me han gustado los fichajes, creo que se han ido mucha gente, eso sí, pero creo que se está arreglando bien la plantilla. Algunos aficionados, a pesar de estar esta mañana renovando su carnet, dicen no ilusionarle los fichajes que está realizando el ALBA hasta el momento. O fichan algo que merezca la pena, que lo único es ese chaval, el morcillo este del Bilbao, o mira la segunda división que hay este año. Si el año pasado fue difícil salvarse, este año o se hace un equipo con ciertas garantías o vamos a pasar las jodidas, más que caír. Otros, en cambio, sí dicen conocer a algunos y ponen en valor el trabajo del director deportivo. Sobre todo a mí el que más me gusta es Javi Villar y Meléndez, y también John García y los porteros, que yo creo que eran también una parte necesaria para el equipo. John Morcillo, por oídas, lo he visto con Bilbao, pero por otra parte, lo demás no lo conocemos. Lo cierto es que Toché dejó muy claro que este Albacete quiere pelear por cotas altas esta temporada. 50 puntos es el objetivo, claramente, pero si se puede ir a por más, pues mejor para todos. Yo creo que vamos a seguir el mismo hilo de la temporada pasada, vamos a llegar a los 50 y después de los 50 que venga lo que quiera con los brazos abiertos. Aún así, hay fieles que resaltan que a este Albacete aún le faltan piezas. Y hagan equipo a lo que falta, que falta algo importante. Aunque siempre se puede soñar con ver al equipo de tus amores en lo más alto. Ganas de trabajar y de llevar al Albacete a lo más alto.